Los sexólogos sabemos que el primer componente para tener un sano desempeño y un buen deseo sexual está en tu cabeza. Primero, como yo me siento conmigo mismo, como está mi salud mental, oigan, su salud mental, porque yo tengo muchas personas que vienen a consulta por falta de deseo, que debutaron con una depresión hace mucho tiempo y no se habían percatado de la misma. Entonces, lo primero es yo estar bien, mi cabeza estar bien, no tener altos niveles de ansiedad, tener un estado anímico estable, equilibrado, claro, como decía Rosana ayer, entendiendo que en la vida vienen los conflictos, vienen las injusticias, lidiar con eso, saber manejarlo, pero conociéndome como persona, porque parte de tener también un buen desempeño sexual y un buen deseo sexual es reconocerme, es decir, saber que me gusta, que no me gusta, que me hace bien, que no me hace bien. Por eso el autoconocimiento, el autoconcepto es básico en todo esto. Muchas veces vemos el deseo sexual como que la otra persona es responsable del impulso, del estímulo. No, eso viene después. Primero yo tengo que estar bien conmigo, estar bien con lo que yo represento, con lo que yo soy, estar de acuerdo con lo que se está manejando, sentirme bien con lo que yo estoy haciendo con mi vida. Primero yo tengo que estar bien con lo que yo soy,